No, no, no sale, no sale poquita. ¿Eso fue un tanque? Sí, es un tanque. Es un solo tanque. No sé si ese es el método de usarlo en un solo tanque y después se vacía los demás para que se mezcle y que se vuelva a reproducir, ¿verdad? Pero siempre, por recomendación, usar el mismo tanque. Siempre se drena el mismo tanque. Sí, el mismo tanque. Y luego se abre los puertos para que se mezcle. Que vaya circulando la espirulina y encuentre como... Muy bonito. A ver, fijarle con poca espuma. No, ahorita yo creo que no es literal. Las condiciones, pero... No, no. 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 No, no.